Muy buenos días familias suscriptores, acá les saluda el Barretunay, pues saludos y bendiciones para cada uno de ustedes Gracias por estar en otro video más de Huero Chispús, así que el día de hoy venimos a presentar otro caso más Y espero que les guste, pues como acá pueden ver ustedes, es una vecindad pues acá donde hay unos vecinos que están viviendo Y nos hablaron de Doña Narcisa, que en estos momentos pues ahí nos encontramos acá con ella, ya que acá pues ellos se están alquilando Buenos días mamita, ¿cómo estás? Bien Bien, bien, bien Bien, bien Ah bueno, ¿descansando? Sí, están descansando Ah bueno Como hoy domingo hay que descansar un poco Sí pues, feliz también, está feliz Ajá Eh, ¿cuál es su nombre completo? Narcisa García Eh, Doña Narcisa, ¿cuántos años tiene usted? Ese más Teresa ¿Cuántos años tiene usted? Eh, a mí se me olvide ¿Para qué le voy a decir que tal edad? A mí me ha olvidado ¿Ya se le olvidó? Ah Ah bueno Se le fue la onda Se le fue la onda Se le fue la onda Bueno amigo, pues aquí estamos viendo Doña Narcisa, pues ella es una abuelita muy feliz, está contenta Pues acá ustedes pueden observar que ella pues está bromeando acá conmigo Sí Pues venimos a visitarla Eh, ¿qué tal Doña Narcisa? ¿Acá donde ustedes viven es propio? ¿O están alquilando? Estamos alquilando ¿Están alquilando ustedes acá? Sí, están alquilando ¿Cuántos vecinos viven acá? ¿Cuántos vecinos viven acá? Ajá, ¿cuántos vecinos viven acá? Aquí hay como cuatro aquí Cuatro, cuatro familias digamos Sí Eh, ¿y cuánto, cuánto pagan ustedes acá al mes? Están pagando de 300 al mes 300 al mes Ah bueno Este, cuéntenos Doña Narcisa, eh, ¿usted a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba antes o a qué se dedica ahora? Oye, pues, a ver, digamos que con nosotros teníamos propiedad antes No pagamos nada de la esquilera Él y mi papá no estamos, no dejamos nosotros Y como allá no hay agua Pues le dejamos, ya, le dejamos vendir Le dejamos el cambio para con un Ramón Un Ramón Ortiz Cambiamos ahí Me dio un acuerdo de él ahí a la Michuri Y la agarramos hasta ahí Y ahí nos vivimos, así es, en nuestra casita No necesitamos, grande, buen caso Y seis meses de agua Tiene el Lamia de bar Pero sí, vamos tranquilos Y como fue el accidente, el muchacho Ninguno seguidó ya Vuelvo, lo vendí en mi sitio Y ahora nos quedamos parados en la calle Y por eso me dio alasma, mira, qué están pasando Me dio alasma ahí también Porque ahí está trabajando, está pagando El alquiler Mesa por mes está pagando Vesas en mes va a pagar No hay nada para comer Pero van a pagar Donde vivir, dicen ellos ¿Su hija? Sí, es cierto Es cierto, dije a ellos Yo en Mallorca Que está su pie Pero más algún día Es la bendición de Dios Van a encontrar Donde vivir en ellos Los otros no No tenemos nada No nos importa Él está pagando el alquiler Conseguimos comer Un día Sí, un día No, que se hay un poquito Maíz Tener más sexo Que se hay más sexo Volvemos, comemos ¿Quién es el que está pagando el alquiler? Es mi hija Teresa Su hija es la que está pagando el alquiler Sí, sí ¿Y ella qué se dedica? ¿Eh? ¿Ella qué se dedica? Es mi hija Ella es su hija Pero ella qué ¿A qué se dedica? Ella es la más primera Ah, ya Ella es la más primera ¿Ella trabaja? Ella que trabaja ¿De qué trabaja ella? Él lavando ropa por mes está Ah, lavando ropa por mes La lavando ropa por mes Le paga a él Le paga el alquiler Sí, pues ella con Y con la otra más Él se compra el maíz Compra el azúcar Compra el comer Ah, dos trabajos tiene ella Sí, en dos lados Ah, dos lados En dos lados Sí, pues en la mañana Se va a un lado Y en la tarde Se va al otro lado La primera Se va temprana aquí Al aval El otro día Se va allá Por del lado Ah, bueno Ella es la única Que vive acá con usted Sí Ella es la que paga El alquiler Se dedica a lavar ropa Le pagan por mes Ajá Y usted me estaba explicando También que Que Pican lo que es La verdura, ¿verdad? Ajá Su hija ahorita En estos momentos Se ha ido a traer la verdura Para Para poder picarla, ¿verdad? Para dar Para la comida Para picar verdura Pero la verdura Es de una señora Que hace comida Esa es Que la manda a ella Cuando Que venden chila Ah, con una Que venden chila Entonces Ella pica Toda la verdura Y Ya solo La manda a ella Con la muchacha Y después Le paga a ella Cada 15 Paga a ella Y cuando gana 20 Que tal Le van a dar Y dice Y dice Esa es Un camón Ella me da El asma Ella Y dice ¿Cuándo va a ser La paga la ropa Está cansada Para la ropa Más te voy a llegar Si es así No es así Yo te voy a llegar A lo paso Me dice Lo ayuda Ella Y se va bien Se va bien Se va bien La vacación Con ella O sea La gananza Para nuestra comida Si puedes Para la comidita La ropa Que paga El asquiler Ahí de la casa Bueno amigos Pues Como pueden ver Ustedes Ella Está alquilando Uno de los Cuartecitos Que están acá Ahí se pueden Dar cuenta Acá es donde Ella pues Tiene lo que es Su mesita Y Tiene unos Sus trastecitos Y como pueden ver Ahí Un poco de leña Y ya que Acá pueden Observar ustedes Que es un cuarto Muy pequeño Donde ellos Están viviendo La abuelita Con su hija Únicamente Ellos dos Ya que Doña Narcisa Pues nos comenta Que su hija Se dedica A lo que es Lavar ropa Cuando termina Lavar ropa Se viene Para la casa Y viene a hacer El segundo trabajo Que es Picar lo que es La verdura Pica la verdura Entonces Hace doble trabajo Como decía ella Pues es para poder Pagar el alquiler Así que Es usted Pues amigo De buen corazón Le pedimos Que Que nos apoye En estos casos Como les contaba Amigos Pues acá Es una vecindad Así lo podemos Llamar Pues es Un lugar Donde Están Arquilando Varias personas Y acá Es la cocina Pues donde Todos los vecinos Que viven acá Comparten Entonces es por eso Que la abuelita Doña Narcisa Pues Ella acá Vive con su hija Se queda solita Cuidando A su nietecito Ya en estos momentos Pues ella está Preparando su juego Porque va a empezar A hacer las tortillas Para el almuerzo Así que El muchacho Fue de accidente A él Nunca le hace posible A curar a él Nunca lo va a hacer posible Entonces lo dije yo Con su hermano Con su hermano Que tiene mujer Yo lo dije a él Mira papá Lo que vas a hacer Y vos estás trabajando Y vos Allá pues Me puedes emprestar Unos 500 Esto lo voy a dar Como vas a hacer Vendo nosotros Para ayudar Para mandar Con el doctor De empezar 500 Y cuando terminaste La venda Estás sacando Y van a hacer Estos pies Pero cuando La mujer No le dio lugar a él Le dio pies a mí Nosotros Entonces pues así No hay nada posible Pues Lo voy a vender Yo Esas propiedades Para que cada uno Haga su camino Porque yo No voy a dar yo Nada aquí Porque yo Lo voy a vender Porque a mí Me pidieron La cantidad de pies Para curar A tu hermano ¿Y qué Va a ser posible Ninguno Ni usted Ni yo Ni los de tu hermana Que eres Ella es mujer Un batería Y le dije A él Más Pero yo No puedo No me da Permiso A la mujer Pues dejá La cosa Es así Entonces Pues recibi Piste yo Los Los 25 mil Sí Entonces Lo mandé Yo Con Con Los Vecinarios Me dieron A mí Recibi Piste yo Lo mandé Mande Doctor Seguro Con el doctor ¿Ves? Nos quedamos Y en eso Sin nadie Ya andaban pariendo Ya en las casas La gente Pidiendo Posadas Yo tení Milán Mi Tení milán Mi galerita Pero con Milán Milán No se Pobre Ya no se Puede Hacer Otra Galería Porque ya Ya está De De Carcumilla Por los Montes Está bien Picado Sí Está picado Ya no se Puede La ventaja En una Galerita Que se Deposando Puede ser Pero Lo meten Milán Pero No hay Nada Es imposible Se quedó Sufue La basura Y No hay Nada Que No pudo Recuperar Nada Usted Sí Tiene Un plato Recuperado Y me Dije Espera Yo se Me bendice Poco a Poco Y el Muchacho Dije Mamá Espera Porque No Tiene Trabajo Como A él No dan Trabajo Ya le Vienen A él Fue El Accidente En la Cabeza Ninguno Le da Trabajo A él Tiene Miel La Gente Trabaja A él La La Gente Tiene Miel Trabaja A él Y Hace Dos Dos Zapatas Lo Acustará De Es que Sal Que Están Mames Que Voy a Hacer Porque No Tienen Trabajo Se Juega Guata Pienso Trabajo De Seguridad No Le Dije Se Regresó Hice Dos Noche Ahí Se Regresó No Le Dije Trabajo Pues Vas Pasar Accidente Y No Puedes Sal Tu Trabaja Tú No Puedes Resver Aquí Se Dij A Porque Se Lastimó La Cabeza Se Lastimó Una Vez Así La Cabeza Se Rajó La Cabeza Hace Convulsiones Él Entonces Convulsiones Ah Bueno Aún Sigue Tomando Medicamentos Porque Tiene Una Secartiza En El Cerebre Ah Y Por Eso No Le Dan Trabaja A Él Si Pues No Le Dan Trabaja A Él Pues Yo No Puedo Mandar A Él Andate Trabaja Andate Trabaja Pues No Puedo Exigir A Él Correcto No Se Pueda Y Usted Que tal Como Ha Estado Con Su Salud Yo Estoy Así Estoy Bien Tranquilo Estoy Contente Con Él Comen Nos Reímos Con Él Sí 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 Ajá Ah Bueno Me pasé Con calentura Yo dije Que me voy a morir Con la calentura Yo dije Que me voy a morir Ay Dios mío Dios mío Eso que soy puro Mi silicor De Dios Arrodilla Dios Arrodilla Dios Arrodilla Dios Con puro De Dios Me quedé Viva Sí Pues Se recuperó Se recuperó Me Me compró Jarras Me dio Mis jarras Para Para bajar La fiebre Para bajar La fiebre Para bajar La fiebre Mucho Fiebre Me pasé Bueno amigos Pues Ya estamos Llegando A la parte Final Del video Así que No se los Olvide Compartir Suscribirse Y siempre Pues Apoyarnos En los diferentes Casos Que estamos Presentando Acá en el canal De Güero Chispú Angualita Antes de Finalizar el video Algo que usted Quiera agregar Me quiere agregar Yo Quiero Yo Hago unas cosas Bien Todo bien Todo bien Que mando Que mande Dios Todo yo lo recibo Hay maíz Está bueno Hay merecine Que mande Para mí Está bueno Si voy Con el doctor Está bueno También Ah bueno Si está bueno Yo porque Me da las A mí Por mi nietecita Solo yo Con él Se va su mamá A trabajar Yo me quedo Con el nene Usted se queda Cuidando al nene Cuando su hija Se va a trabajar Si se va a trabajar Yo me quedo cuidando Yo lo doy Que comer Yo lo doy Que tomar Yo lo como Su pan Le doy Su pancita Y él Le va a tomar Su café Yo estoy cuidando A él Si hay una cosa Se viene Se viene Para echar Está buena Claro Se viene Para mí Ah bueno Así es amigos Pues ahí pudimos Escuchar a la abuelita Narcisa Gracias por estar En este video No se les olvide Pues si usted Desea apoyar Pues aquí le vamos A dejar el número De teléfono Abajito De sus pantallas Ahí les está apareciendo En estos momentos Y muchísimas gracias Nos vemos para la próxima Y que Dios me lo bendiga Amén